La Agencia de Tránsito Municipal realizará los operativos de control desde este viernes 23 de abril a partir de las 20 horas para el cumplimiento del estado de excepción en conjunto con Militares y Policía Nacional. Así lo indica el General y Director de Control de Tránsito, Luis Lallama. Bueno, nosotros tenemos establecido 31 controles fijos en Guayaquil que se van a operar a partir del día de mañana. Son controles fijos donde van a haber cuatro agentes nuestros en cada control. Lógicamente estos van a ser apoyados por personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aparte de eso, tenemos 15 controles móviles con unidades nuestras que son en las principales avenidas de Guayaquil. Esos van a ser específicamente los controles donde se va a que se respete lo que está establecido con restricción de los vehículos que no pueden circular durante este periodo de toque de queda. Pero todos tienen que presentar sus credenciales de identificación. Son abogados, periodistas, personas que van a su trabajo, tienen que justificarlo a través de la credencial. Y los vehículos de los sectores estratégicos, los que transportan alimentos, pues lógicamente con el RUC respectivo, o la guía de remisión o el RICE. Además explica los horarios de trabajo de la transportación pública. La transportación pública, al momento, pues, ellos van a elaborar normalmente su horario hasta las 20 horas, tanto lo que es transportación pública, metrovía y aerovía. Pero después de las 20 horas, incluyendo los sábados y domingos, que es restricción total, nosotros tenemos establecidas 87 operadoras que hacen un recorrido que se llama rutas de la salud. Esas rutas de la salud van a estar operando durante todos estos días. ¿Por qué? Porque lógicamente hay personas que laboran en los centros de salud, sea privado o público. Y esas personas se necesitan movilizarse porque eso ya lo vivimos al inicio de la pandemia. Por ese motivo se crearon estas rutas de la salud y las vamos nuevamente a implementar. Está aprobado por el Code Control, inclusive los taxis. Recuerde usted que los aeropuertos van a estar abiertos. Hay muchos taxis que hacen transporte, lógicamente personas a los centros de salud, inclusive a empresas que trabajan en la noche. Todo eso está utilizado en lo que tiene que ver con la transportación pública. JCTV Noticias.